...de México ante organismos internacionales y ocho cónsules generales. Asumiendo nuestra responsabilidad y con el objetivo de confirmar que los ciudadanos mexicanos propuestos por el titular del Ejecutivo Federal poseen las mejores cualidades para desempeñar el cargo que se les está confiando, cada uno de los 22 funcionarios fueron sometidos al procedimiento contenido en el reglamento del Senado de la República para tal fin. Todos y cada uno de los funcionarios designados fueron citados a comparecer ante comisiones y sus trayectorias profesionales y sus planes de trabajo fueron examinados cuidadosamente por todos los senadores que estuvimos presentes en las comisiones de Relaciones Exteriores. En un ejercicio transparente, respetuoso, también fueron cuestionados sobre las tareas a desempeñar y sobre las estrategias a poner en marcha a fin de que los ejes de gobierno establecidos por el Presidente de la República puedan ser apuntalados desde sus respectivas misiones diplomáticas. A todos nos interesa lograr que haya un México en paz, alcanzar un México incluyente en el que se constituyan fundamentos básicos de bienestar social, propiciar un México con educación de calidad para todos, construir un México próspero que aliente el crecimiento y el desarrollo económico e impulsar a un México como un actor con responsabilidad global. En esta última meta, la de impulsar a México como un actor de responsabilidad global, los 14 jefes de misión diplomática y con los 8 cónsules generales se han comprometido para fortalecer, primero, la presencia de México en el exterior, segundo, ampliar la cooperación internacional, promover también el valor de México en el mundo y velar por los intereses de México y de los mexicanos en el extranjero. Grandes son las tareas que se les encomienda a estos mexicanos y titánicos de los retos que se esperan, pero en el sentido quiero detenerme un momento para hablar y destacar y reconocer la responsabilidad que habrán de tener los cónsules generales que irán a Phoenix, Arizona, a Raleigh, a Dallas, a Chicago, Illinois, a Nueva York, a Los Ángeles, a Vancouver y a Montreal, Canadá. La reforma migratoria que actualmente se discute en el Senado, en Estados Unidos de América, tendrá grandes implicaciones para México y para nuestros connacionales. En caso de aprobarse dicha reforma en los términos en que se está planteando, la frontera, la frontera norte, será prácticamente infranquiable al tránsito indocumentado. Un número aún indeterminado de paisanos no calificarán para obtener sus permisos temporales o la cual revivará el fenómeno y ya importante de mexicanos en retorno. Los consulados deberán de fortalecer sus capacidades, trabajar hasta doble y triple turno para ofrecer documentación oficial a los paisanos, apoyar a los que busquen la reunificación familiar, que es un tema que no es un asunto menor y que nos preocupa y nos está ocupando en este momento. Y dependiendo también de la reglamentación de la nueva ley, orientarlos para que el aprendizaje del idioma inglés sea un hecho para ellos. Quienes opten por regresar al país o sean deportados requerirán de apoyos diversos, sea para repatriar a sus pertenencias y sus ingresos o bien para lograr una reinserción fluida y productiva en nuestro país. Asimismo, el sistema de trabajadores huéspedes que contempla la nueva ley exigirá de un respaldo minucioso de los consulados a fin de que se cumpla con los términos laborales y salariales de los contratos. En comisiones y ahora desde esta tribuna, les solicitamos que pongan todo su empeño y capacidad para hacer lo necesario a fin de proteger a nuestros con nacionales. Tal y como lo expresamos en las comisiones, les reiteramos que el Senado de la República está atento a ese proceso. Cuentan con nuestro respaldo. No estarán solos y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional les desea todo el éxito de su nueva misión. Es cuanto.